Mediante distintas operaciones militares, la XXII Brigada dio con la captura de un integrante del crimen organizado residual del Frente Primero. El hecho se presentó en una zona urbana, sector Alto Gloria, en el municipio del Retorno, departamento del Guaviare, cuando dicho individuo pretendía realizar acciones terroristas en este sector del país. La XXII Brigada del Ejército Nacional dan captura a un sujeto, quien se encontraba al parecer sembrando artefactos explosivos improvisados sobre el área general de la paz, Alto Gloria, esto para atentar contra la población civil, contra las unidades que se encuentran desarrollando actividades militares y de control militar sobre el sector. Este sujeto se encontraba instalando este tipo de mecanismos con telemandos, con dispositivos que han sido utilizados en los últimos días sobre el departamento del Guaviare. Cabe notar que esta persona será puesta a disposición de las autoridades competentes. En el momento de la captura se le encontró a este sujeto una alarma para vehículo tipo carro, cables duples para realizar detonaciones, una batería para carro pequeño, cinta aislante, 20 gramos de pasta de base de coca y una carta dirigida alias Aldemar, sujeto quien también es miembro de esta organización delincuencial. El capturado tendrá que responder ante las autoridades por qué tenían su poder material para la fabricación de explosivos.